6.35, bueno, esta semana se habló mucho de la interna dentro del peronismo, de las elecciones para conducir el PJ, y estamos en comunicación con uno de los protagonistas, es el gobernador de La Rioja, me refiero a Ricardo Quintela. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Digo y le se lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Ricardo, lo primero es, usted mantiene su candidatura, ¿no? A conducir el PJ. Bueno, efectivamente sí, lamento mucho esta situación, porque con los graves problemas que existen en el país, estar hablando de un proceso interno, digamos, no me parecía lo más adecuado en estos momentos. Máxime cuando en la última sesión, digamos, por muy pocos votos, no se logró la insistencia para el sistema educativo, para el servicio educativo universitario, ¿no? ¿Y por qué quiere conducir el PJ? Bueno, primero yo, a partir de que nadie se quería hacer cargo, digamos, ni nadie quería salir a despertar el peronismo, que yo considero que era un gigante que estaba dormido, había que despertarlo, salía a caminar por las provincias, yo salía a caminar por las provincias, había cuenta de que Cristina Fernández XV había planteado claramente que los militantes teníamos que sacar el bastón de la mochila, el bastón de mariscal, salir a caminar por las provincias, salir a hablar con los compañeros, las compañeras, tratar en lo posible de no utilizar, digamos, los micrófonos o los canales de televisión a los efectos de criticar a los compañeros, sino de todo lo contrario, estimular a los compañeros, levantar la autoestima, que levanten los brazos, que se pongan de pie, generar esperanza en el pueblo peronista, y eso es lo que traté de hacer, despertar en el peronismo, digamos, esa fe, esa fuerza, esa fortaleza que el peronismo siempre tuvo, y en unidad fortalecernos para enfrentar esta crueldad nunca vista, por lo menos en un sistema democrático, y encima ver cómo disfrutan de esa crueldad, de hacer lo que hacen, ¿no? Bueno, usted hace ya varios meses que había empezado a recorrer el país con esa intención de conducir el PJ, y de repente se enteró a través de las redes que la expresidenta estaba dispuesta o quería conducir también el PJ, ¿le molestó enterarse de esa manera, que ella no hubiese hablado con usted antes? Me parece que no es el método, hay un método con el que yo no estoy de acuerdo que de comunicarnos por un sistema, por el sistema de redes, por tweets. Yo me gusta comunicarme personalmente, mirarnos a los ojos, abrazarnos, darnos un abrazo, darnos un beso, una trichón de manos, que creo que es la forma en que los militantes nos conectamos. De todas maneras, sin dejar de utilizar este mecanismo que llega a todos los argentinos, y parece que en este caso hubiera sido mejor no solamente convocarme a mí, sino al resto de los gobernadores, algunos dirigentes gremiales, representando al resto del gremialismo, algunos intendentes del Conurbano bonaerense, los intendentes de algunas ciudades capitales importantes, que sean peronistas, para poder conversar entre todos, charlar entre todos, sacar una conclusión, entre todos juntos armar algo que nos pueda contener, que nos pueda interpretar, que nos pueda estimular para que pudiéramos salir todos juntos en unidad a levantar este peronismo que está alicaído, que está con poca fuerza, y tratar en las provincias donde hemos perdido, hemos perdido 10 provincias. Esas provincias tenemos que recuperar, por lo menos recuperar en organización, en unidad, en cada una de las provincias, que creo que es nuestra tarea. Por otro lado, también pensaba, pienso que hay que estimular a la rama del partido, que se puedan organizar, que los jóvenes en cada provincia se organicen. La sumatoria de jóvenes organizados de la juventud peronista en las 23 provincias argentinas y en capital, es una fuerza prácticamente imparable. Organizar la juventud universitaria peronista, es decir, un proceso de reorganización del peronismo como movimiento, a los efectos de terminar con esta situación en la que estamos ahora, que parece una confederación de partidos provinciales, y ha perdido el carácter de movimentista y el carácter nacional. Gobernador, desde el entorno de la expresidenta, el día jueves dejaron trascender que usted no le había atendido el teléfono a la expresidenta. Quería saber si esto es efectivamente así, y si usted está enojado con Cristina Fernández de Kirchner. No, 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 no. Digamos, me llamaron, lo que pasa es que fueron como las 10 de la noche, yo estaba en dos actos, uno en Berazate y otro en la Avellaneda, y cuando los vi, realmente era a las 1 de la mañana cuando los vi. Y la verdad que me sentí mal porque no sabía que me habían llamado. El otro día, a las 8 y media de la mañana, me vine para la provincia de La Rioja, por lo tanto, yo el lunes me voy a comunicar con la presidenta para acordar una cita con ella y podernos juntar a charlar, pero bajo ningún punto de vista que no la quise atender ni tampoco un desaile de mi parte hacia ella. Estoy lejos de hacer eso, lejos de hacer eso. Estamos hablando con el gobernador de la provincia de La Rioja, con Ricardo Quintela, que además también es candidato a conducir el PJ Nacional. Ricardo, ¿cómo le va? Nico Fiorentino lo saluda. Recién escuchaba que destacaba cómo había sido para usted inconveniente, llamémosle, el procedimiento por el cual se anunció la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia del PJ. Dice, bueno, lo que dicen más o menos todos, como no le avisó a nadie, nos enteramos por Twitter. La pregunta es, cuando usted decidió lanzarse a la presidencia del PJ, ¿le avisó a alguien? ¿Si yo le dije a alguien? Sí. No, no, pero sí pregunté si, le pregunté a Axel si él quería hacer, a Gildo si él quería hacer, a Lucía Corpacci el día 9 de agosto que vinieron para la jura de la nueva constitución, le pregunté, ninguno quería, quería. ¿Todos esos le dijeron que no? ¿Cómo? ¿Todos esas personas le dijeron que no? Sí, sí, dijeron que no, que no estaban con ganas, que tenían responsabilidad adversa en su provincia, por lo tanto no estaban dispuestas a hacer esto que hice yo. Digamos, obviamente, yo dejo mi provincia dos, tres días por semana, cuatro días por semana a veces, para recorrer otras provincias. Un esfuerzo que para mí no es un esfuerzo, porque es un placer juntarme con los compañeros, pero estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a sacar la licencia que sea necesaria, a los efectos dejar ordenada mi provincia si es necesario, para que pudiera recorrer el país, que tengo ganas de hacerlo, porque me parece a mí que tengo que devolverle al peronismo parte de lo que el peronismo me posibilitó hacer en mi vida, ¿no? Algo que publicó la expresidenta en su cuenta de Twitter esta misma semana, después de lo que fue la sesión del día de miércoles en la Cámara de Diputados, hizo una publicación en la cual cuestionaba duramente el rol que habían tenido algunos gobernadores peronistas. Esta tensión me parece a mí un poco histórica entre el interior y el AMBA, del peronismo AMBA y el peronismo del interior, cuestionando cómo habían sido importantes el acompañamiento o la ausencia o la abstención de algunos votos que responden a gobernadores peronistas para darle leyes a este gobierno, algo que esto lo sumo yo, también se había dado durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Es esa una discusión que tiene que saldar el peronismo? ¿Qué tienen que hacer los representantes del peronismo en el Congreso? Yo creo que todos tenemos que asumir, digamos, el rol que la sociedad nos ha dado, que somos oposición. Nosotros tenemos que hacer una oposición fuerte, primero para generar un foco de resistencia, porque está visto que este hombre viene por los derechos de todas las argentinas y los argentinos, sin distinción, sin distinción. Primero un foco de resistencia que permita que los otros sectores, digamos, movimientos sociales o partidos políticos afines, o aquellos partidos políticos que valoran la democracia, nos pudiéramos juntar todos y constituir un foco de resistencia firme que se manifieste en el Congreso de la Nación y que se manifieste en la calle también, en defensa de los intereses de la gente. Este creo que es el rol de la oposición de los 23 gobernadores y de todos los integrantes del Congreso que pertenecen a las distintas provincias argentinas, menos el libertario. Bueno, hay un sector del PRO que decidió asociarse a ello y hay una mayoría, creo yo, que se está juntando para ocupar ese rol que realmente corresponde, que lo ocupemos. Pero a su vez también el peronismo tiene la obligación de convocar a sus cuadros políticos profesionales, convocarlos para que vamos diseñando, escribiendo cuál es el programa que nosotros tenemos que presentar a la sociedad, que es un camino antagónico, totalmente opuesto a lo que plantea el actual presidente, que es de sufrimiento, de una crueldad poca de seviste, inhumano, no le interesa que haya un millón y pico de chicos que se acuestan cada noche en un plato de comida, no le interesa que haya ancianos que no puedan comprar los medicamentos, no le interesa que haya enfermos con enfermedades terminales que puedan tener su medicación por el costo que tienen. Es decir, no le interesa la vida humana, no le interesa los seres humanos, no le interesa los argentinos. Lo único que le interesa es cumplir el compromiso con sus mandantes, que en vez de ser el pueblo argentino, sus mandantes para ellos son sus patrones a quienes tienen que pagarles la deuda externa, que es producto del trabajo de todos los argentinos que nos sacan, no solamente el bolsillo, sino incrementando los servicios, haciéndolo inaccesible, cosa que el peronismo no lo puede permitir. Son cosas que tenemos que debatirlas, discutirlas, y tener una propuesta alternativa muy fuerte. Gobernador, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al momento todavía no ha expresado una inclinación hacia usted, ni tampoco hacia la expresidenta, en cuanto a su preferencia de quién tiene que conducir el PJ. ¿Usted eso lo toma como un buen gesto de parte del gobernador? ¿Lo valora, digamos, eso? Porque uno a priori hubiera suponido, suponido, no, perdón, supuesto en otra época, que el gobernador de la provincia de Buenos Aires rápidamente se hubiera definido por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mira, yo lo que te puedo dar, mi opinión con respecto al gobernador y la provincia de Buenos Aires. Yo creo que estar en los zapatos de él, que tiene que gobernar una provincia con 18 millones de argentinos, con la complejidad de los problemas que tiene, la cantidad y la diversidad de problemas que tiene, es medio complejo. Además de eso, digamos que hay algunos diputados, algunos intendentes, algunos ministros, secretarios y funcionarios de él que están seguramente con Cristina y algunos muy pocos tal vez que pueden acompañar a mí. Por lo tanto, que se involucre significaría descuidar un marco, digamos, que no te puede descuidar un segundo. Por eso yo creo que lo que él hace, me parece a mí, lo que esta es una posición mía, una presunción mía, lo que hace es preservar, digamos, su responsabilidad como gobernador de la provincia que concentra el 40% de los argentinos. Y me parece que está bien, que está bien que sea así, que no, por lo menos que no me apoye a mí y no sé cuál es qué pensar a él de la presidenta. Pero me parece que está teniendo no una posición imparcial, sino una posición de responsabilidad de gobernar su provincia. Gobernador, si el lunes usted consigue hablar con la expresidenta y ella sostiene que, bueno, sigue adelante con su candidatura, entiendo que usted también, ¿qué cree que puede salir de ese encuentro o de esa reunión? No, no sé qué puede salir, yo lo voy a escuchar a ella, que es lo que me dice ella y obviamente evaluaré lo que ella pueda decir. Si es algo que lo pueda compartir con los compañeros, lo voy a compartir y tomaremos una decisión al respecto. De todas maneras, yo por respeto a ella, porque la aprecio, la respeto, la admiro y la valoro, no solamente por las gestiones que ella ya realizó, sino también, digamos, porque se la estimatizó, se la atacó duramente durante toda su vida, una mujer que sufrió muchos ataques, la mayoría de ellos absolutamente injusto, que llegó inclusive hasta un magnicidio, cuyos autores intelectuales todavía siguen libres, no se lo investiga, por lo tanto, digamos, una mujer muy sufrida y que tiene una brillante carrera, por eso me parece a mí, me sorprendió que ella venga a pelear por el PJ, cuando ella está para cosas mucho más importantes, me parece a mí, ¿no? Es para conducir todo un proceso diferente a una cosa que se reduce al partido justicialista. Por eso, digamos, yo, de acuerdo a lo que ella me diga, es la respuesta que vamos a darle. No tengo, supongo que ella, lo que supongo que la conversación girará sobre la interna, por supuesto. De acuerdo a lo que ella plantea, nosotros vamos a responder lo que creemos más conveniente, pero siempre dentro del marco de la cordialidad, del respeto y de la valoración que tenemos de ella, ¿no? Le hago la última. Usted ya me aclaró de entrada por qué es que quiere conducir el PJ, me lo respondió en la primera pregunta. La expresidenta nunca quiso ocupar ese lugar y ha tenido otras oportunidades para hacerlo. ¿Por qué cree que justo ahora la expresidenta sí está decidida a ocupar ese lugar? Mira, voy a decir algo que tal vez nos guste. Sí creo que la indujeron a aquellos que no tienen la posibilidad de poderse poner ellos al frente para enfrentar una propuesta que es la que nosotros llevamos, que es una propuesta federal, participativa y protagonista de todo el interior y que nace desde el interior hacia el centro de la República Argentina. Creo, dije yo el otro día, tal vez esté mal expresado, pero que se cuelgan de las polleras de ella para tratar de tener algún protagonismo o algún tipo de presencia. ¿La Cámpora? Yo creo que, no sé si la Cámpora, no doy nombre, pero sí creo que es importante que hubiera surgido alguna propuesta que no sea ella, para preservarla ella, para preservarla por sobre todas las cosas de ella, para que conduzca a todo el movimiento, a todo el movimiento justicialista, por empezar, de a todo el modo de los movimientos sociales, de a todo este proceso del campo nacional y popular, y no circuncribirla a un espacio como el partido justicialista, que creo que ya está para cosas mucho más importantes. Es Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja y además también candidato a conducir el PJ Nacional. Gobernador, gracias por la entrevista. No, al contrario, un fuerte abrazo a ustedes. Muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Mejor país, donde la confusión no entiende lo que está pasando.